Hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y acaba de salir hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. ¡Gracias!